Como una niña muy tierna, muy cariñosa, confiable, humilde. Es muy estudiosa, es muy de pensar siempre en los demás antes que ellas. Tiene un corazón grande. Es una niña muy sensible. Cuando nos dijeron lo que tenía, fue muy, muy difícil, fue muy doloroso. La verdad es que no se lo desó a nadie. Lo positivo que hemos sacado de esta situación es que se unió más la familia. Mis papás, mis hermanos, mis suegros, mis cuñados. La verdad es que nunca nos dejaron. Se los agradecemos porque la fe me mueve montañas. Valoramos más lo que es la vida, la familia y sobre todo la oportunidad que nos la dio. En mi casa es fútbol. El domingo es fútbol, no importa quién está jugando. Fútbol, 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 siempre. La amo mucho y estoy muy orgullosa de ella. Yo lo que hago es cambiarme de camisa por una de rayados. Aparte me puedo ponerlas todos los días porque tengo siete camisas. Con él, la mamá. Ponlo, fútbol, siempre. La mamá. Te arruz. No. Gracias por ver el video. Así como superó este reto, pues saque adelante todo lo que se le ponga en el frente. Y ya sabe que es una niña muy especial para mí y que la amo mucho y ya sabe, mija.